Otra llamada de servicio más, entonces no me fui para Guma directamente, vamos acá, bueno tenemos una llamada de servicio más hoy día, así que estamos aquí en la propiedad que le damos mantenimiento, tenemos un sistema que está haciendo demasiado ruido, el cliente que son apartamentos, el cliente que duerme justamente donde están los condensadores, no puede dormir porque la ventana está justamente donde están los condensadores, entonces hay una que dice que se quiere desarmar, entonces vamos a ver eso, si es que no está poseída, si es solo en la noche, ya es otro caso, ahí no trabajamos ya, pero si le hace durante el día, pues ahí sí, nos toca de técnico, pero si solo en la noche ocurre, ya es otro tipo de trabajo, no va con nosotros, ya está poseída, entonces, pero vamos a ir a ver si ese ruido es como lo dicen, entonces que se está desarmando, entonces vamos por ahí ahorita, 20 minutos buscándola, porque me dieron la dirección equivocada, ya había venido al lugar correcto, pero me dijeron que no era esa y sale que sí es la correcta, entonces este es el building, bueno llegamos, ya verificamos que es la unidad, vamos a sacar la bolsa, vamos a ver el compresor, es el que está haciendo ruido supuestamente, así que vamos a, wow, un frillazo, 28 grados, yo ya estaba adaptado para, para la primavera, pero, ni modo, hoy puro service, no más, damos una pequeñita, así que vamos a acá la bolsa, no necesitamos mucho, esto, ok, bueno, yo sigo grabando más de latito, voy a, a revisar y les comparto, acaba de encender el equipo, wow, efectivamente, el compresor, está trabajando, está trabajando bien, entonces, el problema es el ruidaje, y esto es lo malo, tenemos una ventana, el cuarto master del apartamento, 101, y tiene ese gran ruido en la noche, entonces, compresor, en este caso, como la, no, después de cinco años, no reparamos, reemplazamos, así que, reemplazo, vamos a compartirlo más adelante, pero escuchan, así que para todo, cuando está en el sistema, trata una manera de, no instalar sistema, cerca de las ventanas, wow, está fuerte el ruido, entonces, sí, dicho y hecho, es el ruido del equipo, durante todo el tiempo de operación, no solo en la noche, eso nos pertenece a nosotros, solucionarlo, ya cuando es un ruido, solo en la noche, es otra cosa, así que estamos para compartirles, fíjense, bueno, venimos en el tercer nivel, es donde se encuentra el indoor unit, vamos a tener que reemplazarlo, también, porque, por el código, que tenemos, de los Sears, no podemos usar, el air handler, que tenemos ahí, tiene que ser compatible, ya estuvo, definitivamente, el compresor malo, un gran ruidaje, si está trabajando, tiene, todo normal, pero, se va a romper, de un día para otro, está, fuerte el ruido, está sorprendiendo, que está trabajando todavía, lo malo es, que solo tiene, cinco años, pasado, los cinco años, entonces, cinco años, tres meses, no es nada, nosotros, estos equipos, tienen una etiqueta, de información, que lo escaleamos, y ahí dice, que compañero, instaló, porque siempre, trabajan bajo la aplicación, que nosotros, también trabajamos, entonces, sabemos, quienes lo hicieron, o, si es algo de nosotros, que hemos hecho, también ahí aparece, para los futuros, que vengan, aparece, el técnico, de la empresa, quienes hicieron los trabajos, entonces, nosotros tenemos, dos años trabajando, para esta, para esta empresa, que es, los que hayan las llamadas, online, tenemos una aplicación, donde los cae todo, solo recibimos, y hacemos el proceso, y todo, entonces, vamos a compartirles, eso más adelante, entonces, no grabé, estando dentro del lugar, porque la señora, estaba un poquito, así como, no le habían informado, estaba un poco molesta, porque toqué la puerta, y no le habían informado, se encuentra esa gente, uno, aquí los ha tocado, personas, bien complicadas, en la situación, de que, dicen, a mí no me, a mí no me han hecho saber, no los dejo entrar, entonces, en este caso, yo le dije, bueno, este, yo, ya, mandé correo, ya, todo está ya, que tenía que estar hoy a calle, pero si no, no hay problema, si no me dejan entrar, no pasa nada, va a venir, los de mantenimiento, y solo, solo son fotos, las que se van a tomar hoy día, no voy a realizar ningún trabajo, solamente fotos, pero, se necesitan tomarlas hoy mismo, entonces, sea yo, o va a venir alguien más, le digo yo, pero le tienen que hacer, entonces, ya es cosa tuya, si no me dejas entrar, entonces, porque, tu sistema está trabajando, simplemente que está, interrumpiendo el sueño, de otros, este, de alquilinos, entonces, le digo, hay que cambiarlo, no tenemos opción, y entonces, pero cuando se va a hacer reemplazo, te tienen que notificar, le digo yo, que va a ser un día de trabajo, de ocho horas, entonces, para que no ocurra esto, y ya se tranquilizó, me dejó entrar, cosa que, tiene que lidiar uno, entonces, así que, para todos, siempre buena actitud, sonrían, así la persona, esté molesta, enojada, si uno se pone molesto, hay conflicto, si uno se sonríe, no es, se les quita la enojadura, en menos de 30 segundos, y he aprendido eso, nadie me enoja, no existe eso, entonces, si se enojan, pierden, porque yo les voy a sonreír, con la sonrisa, no pueden competir, así que, este, todo el mundo, me dice que yo, no me complico, es por eso, le sonrío a todo el mundo, que así me estén insultando, y, me ha pasado, me han insultado, pero, yo de respeto, siempre lo mantengo, no pierdo la calma, no pierdo nada, entonces, me mantengo siempre, mi profesionalismo, ante todo, y eso le comparto a todo, así que, lo toca de todo muchachos, a veces, me ha tocado que, antes teníamos, nuestro muchacho que venía acá, todos los días, que hacía mucho servicio, y gente lo trataba, bien mal, entonces, a veces me decía, que hago, sonríele, y dile que vas a salir del lugar, y, que, pues no podemos hacer más, que no podemos tratar con una persona así, a veces yo venía, y ya la gente se calmaba, pero, no todos tenemos esa capacidad, entonces, hay que ser tolerable, es cierto, no todo el mundo, soporta que lo estén insultando, entonces, pero, hay que mantener el profesionalismo, hay gente que tiene mal día, pero por eso no lo va a hacer un mal día uno, así que, bendiciones, cuídense, y,